Hola amigos de YouTube, yo soy Ezortron, autor tutoriales Y hoy les voy a enseñar como hacer un video muy sencillo Así con fotos y música, con el Camtasia Studio 6 Bueno, primero tenemos que abrir el Camtasia Studio 6, ya está abierto Le damos aquí donde se insport media Buscamos la canción, la que queramos, por ejemplo, a ver yo le voy a poner esto Una eletectónica, o electro Ahora le damos igual otra vez en el por media y buscamos las imágenes Por ejemplo, yo voy a seleccionar estos tres Ahí están cargadas y otra vez le buscamos más imágenes Voy a usar este Y a ver cuál más Vamos a ver Vamos a ver Es el que carguen, esperemos Ahí están Ahora para ponerlas, bueno, para no hacerlas después Seleccionamos la imagen, la canción Y aquí como pueden ver, aquí dice Aquí la ponemos hasta el principio Ahí está, ahí está cargando Dice que su hora está acá Pero como esta línea no sirve, la vamos a borrar Porque está así sola, o sea, significa que es un silencio Ahora le damos donde dice Show Storyboard Seleccionamos todas las imágenes A ver, primero vamos a poner Esta Aquí le damos en YouTube Luego ponemos esta Esta y luego esta Y miren por ejemplo, ya para no jalar de una en una, vamos a jalar todas Ya, ahora le damos a Show Timeline Como pueden ver, dice que acaba hasta acá Pero, ahora miren, pueden ponerle transiciones No, 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 no creo que les guste, mira, porque al ponerle trans No, no, no creo que les guste, mira, porque al ponerle trans Bueno, no, no se puede, entonces le vamos a tener que dar Dice Finish Ya Le vamos a darle a esta imagen y le damos a reproducir A ver ¿Ven? Se dice que no les gustaría porque ya se corta No, no es muy fea Entonces lo que vamos a hacer es darle Delete from Timeline Timeline Vamos aquí Remove 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 Ya Ya Ahora volvemos a poner la música Aquí les dice donde empieza Seleccionar hasta atrás Igual lo mismo, la recorremos acá Para, además de hacer el video simple También le pueden poner este Mmm, espere Caption Que son títulos Mira, por ejemplo le vamos a poner Arriba 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 la tectónica Pero tampoco creo que les guste porque se repite muchas veces en todas ¿Ven? Ven, ven lo que les digo, por eso mejor No, no se ocupan muy bien esto No quiero ocupar esto Así que mejor lo voy a hacer Finish Voy a ver Vamos a ver Así ya se va a repetir la risa ¿Puedes perderme las imágenes? Espérenme Espérenme Que creo que hay una imágenes May ¡Gracias! Ya se van repitiendo los videos Entonces ya para terminar Le damos en plus de este video As Igual seleccionamos Youtube O bueno le pueden dar para un CD Un DVD Enviación HD, Iphone, iPod La web, Custom Productions Pero les selecciono Youtube Si lo quieren subir a Youtube Ponen el nombre Aquí les dice donde lo va a guardar Ejemplo en Documentos Camtas Studio Le damos siguiente Finalizar Ahora está cargando el video Cuando termine de cargar Sale una imagen en la ventana Con el logo del video Bueno, para no aburrir los tantos En lo que cargue le voy a poner pausa al video Cuando termine Le regresare para que puedan ver Ok Ya termine de cargar y ahora se abrió aquí Le dan finalizar Finalizar todo y miren Como pueden ver Como pueden ver Ya está el video hecho Como pueden ver Ahora le vamos a la seguridad Luego vamos a documentos Contas Studio El nombre que le pusieron Y como pueden ver Ahí está el video Lo voy a abrir para que vean que si es el video Lo voy a abrir para que vean que si es el video Es el video Bueno, entonces ya Ahí lo tienen Depende si lo quieren pasar a su teléfono Subirlo a Youtube Guardarlo Depende de lo que quieran hacer con él Bueno, me despido Es de Arturo Tutoriales Bueno, eso ha sido todo Comenten, publiquen, pasen el video Por favor, si tienen alguna duda Que quieren que les hagan un tutorial Sin importar de lo que sea Yo se los haré Bueno, me despido Hasta luego Esto ha sido todo No, no